Amados estudiantes de Administración, reciban un cordial saludo. Esta semana anterior culminaríamos, semana número 10, nuestro abordaje sobre el tema de la planeación estratégica de este mundo que nos muestra que esa diferenciación a partir de la innovación nos permite unas ventajas fundamentales, determinantes, para sobrevivir en un mercado altamente competitivo. Aquí veíamos en este artículo empresas del sector de la construcción, el sector inmobiliario, donde a partir del uso de ciertas estrategias pueden mejorar su desempeño y mejoran, por supuesto, su competitividad. Interesante, no fue fácil, pero felicito a quienes concluyeron esta tarea. Yo sé que muchos decidieron las otras dos opciones, pero no está mal. Las otras dos opciones los van a llevar precisamente a conocimientos similares sobre la importancia de hacerse diferente para poder sobrevivir en un mundo altamente competitivo y que ese hacerse diferente sea planeado. Hay diferentes formas de planearlo. La planeación estratégica tradicional, la de Michael Porter, la que nos implica el análisis político, económico, social, el análisis de diamante competitivo, el análisis de las cinco fuerzas del mercado, poder de negociación de los proveedores, poder de negociación de los clientes, productos sustitutos, amenaza de nuevos entrantes y todo este mundo del comportamiento de la demanda, el comportamiento de la oferta, hace que ese mundo altamente competitivo se convierta en una planeación exhaustiva, pesada, que muchas veces es irregular. No hay una metodología específica para analizar los mercados. Hay unas estructuras que nos dan unos elementos, pero se convierte en una planeación que surge de esa revisión del entorno y de la revisión interna de la organización, del benchmarking. ¿Cómo me reviso internamente? Comparándome con los mejores. Mi proceso de producción-manufactura lo comparo con una manufactura que sea brillante en China, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos. Busco cómo comprender esos procesos o, de la manera más cercana, procesos de compañías colaboradoras donde pueda ir a compararme, donde pueda compararme con la forma como lo hacen ellos para ver qué debo mejorar. Ese benchmarking me permite identificar mis debilidades como mis fortalezas. Y el análisis anterior del entorno, análisis político, económico y social, me permite entender las oportunidades y las amenazas que me propone el entorno, la competencia, la política, el mundo económico, el mundo social, el mundo demográfico, la realidad. Entonces, he allí un panorama lo suficientemente amplio para poder tomar una decisión y decir, yo me voy a especializar por este lado. Pero existen otras formas también de decir, yo me quiero hacer diferente. Si ustedes se dan cuenta, el reggaetón. En el reggaetón, después de Edad Yankee, que se hizo diferente con unas tonalidades y con una variedad específica, llegan otros reggaetoneros, no recuerdo nombres, no sé por qué me dio por tomar el reggaetón como opción de hablar de diferenciación. Aquí no soy experto, pero como es el tema de ustedes, bueno, llega, ¿cómo es que llaman los de aquí de Medellín? Maluma, llega el otro señor, que hay otro de Medellín, no lo recuerdo en ese momento, pero después de Edad Yankee llegan otros e innovan, y luego llega Bad Bunny y después de Bad Bunny llegan otros señores que ya Bad Bunny está pasando de ser como tendencia. Y así se van dando unas revoluciones muy cercanas de mejoramientos a partir de la diferenciación. No sé qué tan mejoramiento, porque puede ser que a muchos de ustedes no les gusta el reggaetón. Solamente estoy tomando un ejemplo musical, porque hay personas que les gusta la salsa clásica, hay personas que les gusta el rock, hay personas que les gusta la música romántica, pero analizando un sector como el sector del gusto musical y el público objetivo, que son los jóvenes, uno nota que allí hay una variación bastante frecuente de novedad. Más allá de estar analizando ellos el entorno, ellos llegan y hacen algo diferente, lo proponen y si tuvo adaptación, se quemó, otros llegaron a competir en ese sector, volvió y salió otro con una novedad, y volvió y salió otro, y ese es el mundo de la música para los jóvenes. Ustedes también fueron jóvenes, no me tiras, la mayoría de ustedes son jóvenes, yo también tuve 20 años y entonces fui presa de ese público que va haciendo variar y le gusta lo que está de moda, y varía sus gustos con base en vallenato nuevo, la salsa nueva, y entonces con eso que el grupo Nietzsche no es salsa tradicional, pero que nos gustó mucho, que es que el binomio de oro no toca el vallenato tradicional, sino que lo sintetiza, pero en fin, el asunto es que siempre habrá como cierta resistencia a la novedad, pero muchas de esas innovaciones se dan para competir, y muchas no son tan estructuradas y planeadas, sino que tienen datos del entorno, que le permiten a la organización, a la empresa, al grupo, al equipo, al proyecto, tomar una elección diferenciadora. Voy a pasar al tema siguiente. Voy a pasar al tema siguiente.